¿Qué es la costa pacífica? En todos los temas de política de acciones concretas, si no existe hoy una decisión en torno a cómo mitigar para el tema de la costa atlántica, el cofre morrosquillo, como la pregunta que hacía el doctor Antonio, mi colega, pues me pongo a pensar qué pasa con toda esa zona, desde Zazurro, Capurganá, El Almejal, Mayasolano, toda la zona de Juanchaco, Larillero y Tumaco. Es triste realmente la realidad de lo que está pasando. ¿Qué es la costa pacífica? 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 de erosión de tierras en Arboletes y está pasando un gran problema en Necoclí. A nosotros nos parecería muy importante que cuando el Gobierno Nacional, cuando la de IMAR, revise lo que está pasando en Colombia, pues simplemente se enfoque, no se enfoque simplemente en estos sitios que usted ha presentado, sino que haga una revisión más integral de lo que está pasando en otras zonas. Este debate genera como consecuencias lógicas a nuestro criterio tres aspectos como conclusión. El primero, el Gobierno acuerda que se hace necesario definir una agencia para el cambio climático que permita y garantice unas políticas sostenibles en el tiempo y haya entonces una política pública que prevea las consecuencias y las implicaciones del control de todo este tema del cambio climático. La segunda conclusión es la necesidad inaplazable de una ley de costas que armonice a todos y cada uno de los sectores y busque la solución de los conflictos intersectoriales de los distintos entes territoriales, llámese distritos, municipios, departamentos y nación. Y como conclusión, la tercera, que es la apropiación de recursos a través de las fuentes de regalías que garanticen, senador Antonio Vera, la solución coherente y concreta de la estabilización tanto de las costas del Atlántico como del Pacífico.